Buenas tardes, Elena, buenas tardes a todos los televidentes de Teleuniverso al Día. En este momento nos encontramos en las instalaciones del Colegio de Periodistas Sesional Santiago. Hoy hay votaciones para los periodistas y ya estamos aquí. En breve les daré detalles, conversaré con los candidatos de Santiago, cuál es la propuesta, para ver que los que quedan por votar de los periodistas sepan por quién van a elegir o por quién van a sufragar. Así que en breve, Leina, estaré con ustedes para llevar todas las informaciones de este desarrollo del proceso electoral del CDP en la República Dominicana, pero aquí en Santiago específicamente. Regreso contigo al estudio. Gracias.